Tu buen sentido caber Quieres dudas o mujer Quieres ser hermosa como sobra Por el mundo verte Tu cadencia al caminar Provoca choque sensual Deja mi vida que tu linda boca no te la besas Déjame amarte Déjame besarte A entregarte mi corazón Tu cadencia al caminar Provoca choque sensual Deja mi vida que tu linda boca no te la besas Déjame amarte, déjame besarte, entregarte mi corazón Tu cadencia al caminar, como un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca no te la besa ¡Gracias!